Así que nos metemos en los goles de la primera SEM. El equipo de Troncoso no para de ganar Doxud. Es un campañón de Doxud todos los años con poco presupuesto. Es muy buena la campaña del Doke. Y se ha opacado por lo que está haciendo Santelmo, ¿no? Pero es buenísima la campaña del Doke, que lo eliminó a Santelmo el año pasado. Porque le ganó 2-0, después perdió la final. Y que avisamos, la del Doke ya no está disponible. Se la llevó el último ganador del sorteo. Aquí el gol de Federico Rodríguez. Noveno grito en el torneo. Para el delantero, el hijo del negro es. El hijo del técnico de Boca Unido de Corrientes. Mirá vos. Vamos a ver un remate de volea que atrapa en la línea del arquero. Ahora en el segundo tiempo se empieza. Fíjate. ¿Con qué actitud fue para adelante? Va siempre para adelante. Mirá vos. Y este golazo de Federico Rodríguez en el minuto 3 del segundo tiempo. Perdón. ¿El primer paro de quién es? Del arquero, pero mirá que bien le pega arriba. Está bien, le pega fenómeno. No se ha agachado el arquero. ¿Por qué se ha agachado el arquero? Xavi Pascual, el español. Tiene una particularidad la camiseta del arquero. A ver. Con la espalda de los jugadores. ¿Descurso? ¿O des Docsud? No, des Docsud, des Docsud. Fíjese, ¿ve? Claro. Horizontal y vertical la camiseta de Xcurso con respecto a la camiseta del arquero, pero mismos colores. Bueno, ganó muy bien el conjunto de Docsud. 2-0 sobre el equipo de Búfalo Césurac. De aquí la rosca a Marcos Doracio. ¿Quién era el árbitro? Pafundi. El árbitro es Rodrigo Pafundi. Pafundi. Durmió ahí, ¿eh? Con el tema de las camisetas. Sí. Qué malo estoy hoy. Perdón, me levanté torcido. Cortó una racha de dos partidos sin poder ganar. Se encuentra dentro de la zona de reducido Docsud. Escurso, salvó el descenso. Pero tiene una campaña malísima, ¿eh? Siete que no gana de visitante. Aquí la rosca, ¿no? Y el saludo de los fichas del Doque en el estadio de los inmigrantes. Bueno, la Madrid sigue sin ganar. Hace ocho con cinco derrotas y tres empates. Está complicado. En el fondo, luchando por la permanencia. Viene de perder con Juventud Unida. Va a tener esta chance que no puede definir Edgar Duarte. La pelota se fue afuera. Después, tremendo, el choque de cabezas que termina con el jugador Eduardo Pérez. Mirá las piernas. Que fue trasladado en ambulancia al hospital Subizarreta. Un choque de cabezas, ¿sí? Rápidamente piden la asistencia. Y vamos a ver cómo se va en la ambulancia. Acá nada que ver. Ahí vemos que los paredones del costado ya tienen la protección. Fue cero a cero el empate entre la Madrid y Zacachispas. Y dicho sea de paso, tendrá que preparar el ed y vuelta que propuso la gente de Libertad de Sunchales. Bueno, esto fue el sábado de la mañana en Argentina de Quilmes. Mariano Barbosa ha gritado mucho este gol que van a ver ahora de Oscar Espínola. Porque esto le permitió Santelmo. Claro. Ahí está el gol de Oscar Espínola, segundo gol para el defensor del certamen. Me dicen que Barba López también. Sí, sí, sí. Ganó Defensores Unidos de Zárate 1 a 0 a JJ Urquiza. Ya sin chances de entrar al reducido. JJ necesita sumar para salir de la pelea por la permanencia. Hacía el gol a los 6 del primer tiempo Martín Gianfelice. Décimo gol. Con un poco a Judit, ¿no? Le pegó con el suplemento de cocina, fíjate. Sí, pero el arquero ya estaba jugado. Intuyó que le iba a pegar a la derecha. Mirá. Tiró el cuerpo y entró ahí, al lado del pie izquierdo. 1 a 0 ganó el local Defensores Unidos. Que hacía 4 que no vencía. San Miguel 2, Midland 2. Aquí el gol de Luciano Pons, el goleador eterno de... San Miguel me dicen que es la última temporada. En el trono verde. Va a venir un empate de Adriana Brucese. Para Midland. Minuto 28 del primer tiempo. Con un remate tremendo, ¿eh? Le cargó potencia a la pierna zurda. Y se le metió el arquero. ¿Sabés que voló tarde el arquero? Vos que estás con el tema arquero. No puedo seguir criticando a todos los arqueros. ¿Sabe quién va a hacer este gol de San Miguel? ¿Quién? Luciano Pons. Mire usted. Doblete para él. ¿Sabés cuántos goles hizo en el torneo? Está derecho. 22. Madera. Va a venir el penal para Midland a las 5 del final. A ver. Aquí una media chilena. Cobra penal. No veo la falta. Y Sebastián. Cobró una mano del jugador, del defensor de San Miguel. Y Sebastián Cigliotti, el ex hombre deportivo de Barracas y hermano de Manuel. Y da el 2-2 definitivo. Que gracias a Dios está bien, ¿eh? Lo tuvimos, ¿se acuerdan? Con aquel golpe contra el paredón. Después charlamos acá con él. Gracias a Dios está en óptimas condiciones. Ganó San Martín de Buzaco 4-2. Acamba Ceres. Abre la cuenta David Ledesma. Para San Martín. Que venía de perder ante excursionistas. El remate bajo a la derecha del arquero Corchete. Ahí está. Intentando salir el arquero Skurnik. La terminó perdiendo. Y después, ¿qué hizo? Cometió penal. Y recibe la tarjeta. Y este es el gol de Daniel Sosa. Lo querés matar. Pero te la tenés que comer. Porque es un recurso. No tocó el arquero, ¿eh? Nada. Ahora, el partido estaba 2-0 para San Martín. El tercero convertido por Iván Jiménez. El error había sido del arquero Corchete. Me quiero corregir. El arquero Corchete había cometido ese error. Porque si no ponemos a todos los arqueros, hay que poner a cada uno en su lugar. Haga un paréntesis y corríjase. No sea un problema. Debutó el chico del gol. Ahí acabo de decir la hincha con pico. Sí, Jiménez. Debutó con un gol encima. Buen dato, buen dato, Danita. Dátelo. El gol de Franco Padín para Cambaceres. Franco Padín por 2. El partido a 3 minutos del final estaba 3-2. Pero va a aparecer David Ledesva. Un décimo gol en la temporada. Segundo en el partido. Ha venido 4-2 el triunfo de San Martín de Bursaco ante Cambaceres. Y de esta manera consigue su segunda victoria consecutiva en condición de local. Hace 5 que no gana Cambaceres. 4 derrotas, un empate. Parece muy difícil la salvación de Juventud Unida. Fue a la cancha de la Academia de Merlo, argentino. Y perdió 3-0. Esto fue hacer por la tarde. Aquí una chance, centro de Zárate. Va a llegar la boleda de Juan Paula Arena. El ex hombre de la Ferrer Liniers. La tira afuera. Y acá vamos a ver el decimoprimer tanto de Martín Ávalos. El ex Brown. El decimoprimer tanto en el argentino de Merlo. Toque, engancha, va a buscar. Y abajo del arco la empuja. 1-0 la Academia arriba. Vamos a ver una chance para Juventud Unida. Cuando vemos nuevamente el gol de Martín Ávalos. Fatídica situación. Sí. También. El arquerito. Defina, Zanabria. No. Yo no con el arco. Bien el arquero. Mal el delantero. Definió con mucha desidia el delantero. Claro. Estaba casi vencido y termina punteándola. En vez de romperle el arco, tenía cuánto? Dos metros está la línea. Minuto 24 del segundo tiempo. Penal. ¿Quién va a patear? ¿Quién va a patear? Martín Ávalos. Pero yo le dejo a usted que dé la información. Decimos, segundo gol de Ávalos en el campeonato para el argentino de Merlo. 2-0. Ya era la diferencia abismal en cuanto al juego, en cuanto al resultado. Aquí vamos a ver el tercero. Lo va a convertir Alan Salvador cuando faltaban cuatro para el final. Buena pilada, eh. Muy buena. Le mete un cambio de ritmo fatal. Y la definición que haciéndose para el tercero definitivo. Volvió a ganar luego dos partidos. Mirá, ahí está. Este cambio de ritmo. Aguanta la pelota y acá pasa entre los dos. Tremendo. Tercera derrota en fila de Juventud Unida. Santelmo arriba con 66. Sí. Quedan seis por jugar. ¿Ya está? Sí. Ya está. Pero hoy están jugando Central Cordoba-Alafe que de ganar alguno de los dos queda cuatro. Seis calleres, Central Cordoba y La Ferrere. 59. Pelea Doxu por entrar. No está entrando. Al perder Luján queda tres puntos arriba el equipo de Troncoso. Quedan a cuatro, faltando seis. Ahí está la tabla del descenso con JJ y Juventud Unida hoy siendo los equipos que se están yendo. Y la Madrid en una posición límite. Sí, expectante. Ya se salvó excursionistas. Y tiene que sacar dos de seis de la Sategui para salvarse. Es entre la Madrid y Jotaco Turquiza y la diferencia es de un punto. Mínima. Bueno, los destacados de la próxima fecha. Santelmo ante Cañuelas. Talleres, Verazategui. Centro en Córdoba, San Miguel. Excursionistas, La Ferrere. Y Campaceles, Dox Sud. Excursio, la fe. Qué picantón.